This is the remix, Danny García y Roberto Espinoza Aquí me tienes, debitiéndome por ti No me culpes, que todo lo que hago, lo hago por ti Baby tu eres linda, me traes lo que yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Baby tu eres linda, me traes loco y yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Y ve por la que ya me dijiste hola, pero con una sonrisa que enamora Dime si estás disponible, si necesitas a alguien que te hable Porque eres así, sabes que me estoy muriendo por ti No me importa que sea difícil, pronto serás para mi Mira como me tienes, no me hagas esperar Y dime que me quieres, que la vida pronto va a pasar Dime que sigues, que yo también te gusto a mí No alargues el proceso, te terminaré, dándote un beso Baby tu eres linda, me traes loco y yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Baby tu eres linda, me traes loco y yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Es que yo no puedo imaginar Como le haces que me paralizas al pasar Es que yo no puedo imaginar Como le haces que me paralizas al pasar Tu vas a sentir como eco, todo lo que te pone que linda te ves Te pares en la calle y todo el mundo te ve Pensando en ti escribo canciones Wow, que paso aquí, me enamore y mi cuenta me di No quiero nada más, yo ya quiero a ti Quieres ser mi novia y me crecí Aquí me tienes, derritiéndome por mí No me culpes, que todo lo que hago, lo hago por ti Baby tu eres linda, me traes loco y yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Baby tu eres linda, me traes loco y yo quisiera verte Pa' decirte lo bonita que estas Parece mentira lo que te voy haciendo pero aquí me tienes Así es del amor Dani ¿Qué vamos a hacer? ¿Entonces qué Roberto? ¿La vamos a enamorar o qué? ¿La vamos a enamorar o qué? Pues dale, dale, vamos, vamos Llamaquito romántico Tu vas mi siguiente segment Siempre contigo yo estaré Hasta el final Final, final Final, final Final